En el hospital yo fui a llevar a una joven, yo me dedico a conchar, no estoy ahí trabajando en construcción, me dedico a conchar. Y en lo que voy a llevar a una jovencita, pasajera, vecina mía, dentro de un prontito, a ver si ya ella había resuelto su problema, para traerla otra vez. Entonces, no cojo un minuto, dejo mi motor trancado y pone a 2017, con el tanque igual que los 200. Entonces, cuando salgo ya, ya le he quentado el motor, ya no está mi motor, yo lo dejé y está lleno de motores y pasó en ese lugar. ¿Y tú no se lo dejaste de cuidado? Se lo reclamo, es el que te daba en consulta, el que está chequeando ahí, no estaba en ese momento supuestamente ahí. Cuando yo voy a la dirección, la señora de la dirección, lo que me responde es raro que ella no quiere motores y pasores en ese lugar. Entonces, yo le dije, todos esos pasores y motores que están ahí, entonces nada más se pierde el mío. Nadie vio, nadie vio. Y supuestamente nadie vio y eso estaba lleno de gente ahí. ¿Tú no se lo dejaste a nadie? Nadie vio. Entonces, yo reclamo, yo no tengo la fuerza para hacerme de otro motor, solamente pido una ayuda, o que mi motor ya aparezca. Porque yo lo que tengo dos meses con ese motor, me salen 48 mil pesos y lo que he pagado 15 mil y pico por ese motor. Y yo no tengo fuerza para hacerme de otro motor. Nadie vio nada. ¿Tú crees que el mismo ladrón te hay en el hospital? Yo creo que ahí hay gente que saben de eso y que están complizados, que son cómplices de los delincuentes. ¿Tú crees que lo vaquean ahí? Ahí lo vaquean, porque había gente, mucha gente ahí, había gente haciendo en esta forma, parado en la pared. Y yo no duré ni un minuto para esto y ya le ven que estaba encantado el motor. Entonces la señora, ella habló muy feo conmigo, la de la dirección, la señora esa.